La historia sin fin patriotas. Ayer, se produjeron unas cifras sin precedentes de 12.000 encuentros de migrantes en nuestra frontera sur, lo que supone la cifra más alta de la historia en un solo día. Sin embargo, la respuesta del presidente a esta alarmante situación fue culpar a los republicanos extremistas de jugar con la seguridad nacional al vincular la financiación de Ucrania a sus políticas fronterizas partidistas. Es evidente que nuestro sistema de inmigración no funciona y necesita urgentemente la intervención del Congreso, un hecho que he enfatizado constantemente. A medida que las cifras siguen aumentando, con un promedio de más de 10.000 encuentros por día, resulta cada vez más claro que la responsabilidad recae en quienes han abierto las fronteras, no en los republicanos. El reciente incidente en Luqueville, Arizona, donde un grupo de mil personas estaba formado únicamente por hombres de entre 18 y 35 años, pone de relieve los peligros potenciales asociados con esta ola de migración. No solo desconocemos el verdadero alcance del problema, ya que muchos individuos logran evadir la detección, sino que además tenemos más de 2 millones de desconocidos en el país, sin conocimiento de su origen, destino o intenciones. No se pueden ignorar los riesgos de actividad criminal y posible participación, especialmente considerando los vínculos entre Venezuela, Esbolla y Amas. Cada día que la administración Biden permite que se establezcan nuevos récords en nuestras fronteras, la amenaza de una en nuestra patria aumenta exponencialmente. El reciente rechazo del Senado al paquete de financiación Ucrania-Israel debido a la ausencia de disposiciones de seguridad fronteriza subraya la necesidad de métricas mensurables para controlar la afluencia de migrantes, antes de asignar recursos a otras naciones. En un momento en el que ya estamos agobiados por un endeudamiento excesivo, es imperativo dar prioridad a nuestra propia seguridad nacional antes de ayudar a otros países. Sin embargo, bajo la administración actual, nuestra nación se ha vuelto cada vez más peligrosa, lo que requiere priorizar la seguridad de nuestro país y nuestra frontera sur. Mientras tanto, el presidente Biden parece estar evadiendo las investigaciones sobre los negocios de su familia. Cuando se le preguntó acerca de sus extensas interacciones con socios comerciales extranjeros de su hijo y hermano, simplemente desestima las preguntas y niega cualquier participación. Esta negativa a abordar la cuestión levanta sospechas de deshonestidad. Es evidente que las personas tienden a reaccionar a la defensiva cuando se enfrentan a mentiras y, en este caso, parece que el presidente Biden no es una excepción. El testimonio de numerosos testigos ha revelado más de 20 casos de contacto entre Joe Biden y los clientes comerciales de Hunter Biden, con transacciones financieras posteriores que beneficiaron a la familia Biden. Está claro que alguien no está diciendo la verdad, y basándose en declaraciones juradas, no son los que declararon bajo juramento. Además, la abogada de Hunter, Abby Lowell, parece subestimar la importancia de una citación, tratándola más como una mera solicitud que como un documento legalmente vinculante. Su objetivo es dar publicidad a este asunto, pero es poco probable que lo consiga. No podemos evadir la verdad y la verdad prevalecerá. Recuerde hacer clic aquí para suscribirse a la página de YouTube de Noticias del Momento y acceder a nuestros interesantes análisis más profundos. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.